Hola amigos de Notro Prisma, ¿cómo están? Bienvenidos a más de nuestro espacio. Soy Checo, les digo tuanis, pura vida. Bienvenidos a más de nuestro espacio. Hoy con artistas internacionales y de verdad es un placer siempre darle la bienvenida a nuestro país a artistas internacionales, como ya lo decíamos. Tenemos a la mitad de Miranda con nosotros que se van a presentar en Palmares. Hoy mismo, ¿verdad? Esta noche. Hoy mismo, perfecto. Vamos a saludarlos. Juliana por acá, ¿cómo estás? Muy bien, hola Checo, ¿cómo te va? Bien, bien, todo bien, todo positivo. Sí, todo positivo por acá también. Perfecto. Y tenemos acá, él tiene el apellido más o menos como mi nombre, pero vamos a decirle a Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, todo bien, todo muy bien. Contento por segunda vez acá en Costa Rica. Sí, es verdad, ya habían estado por acá hace unos añitos, sí, ¿verdad? Bueno, hablemos del más reciente material de ustedes que los trae por acá. Es una compilación de esa trayectoria que tal vez no es muy larga, pero que ha dado frutos, ¿cierto? Hasta este momento lo grabaron en un escenario conmemorativo del rock argentino, pero el templo del rock se convirtió en el templo del pop. Es así. ¿Quién quiere contarnos? Yo te cuento, en verdad, dimos un concierto a principios del año pasado, a mediados del año pasado en Buenos Aires, en un estadio muy grande, muy lindo, que se lo conoce como el templo del rock, pero nosotros al concierto le pusimos el templo del pop un poco como haciendo, bueno, nada, como alusión al estilo de música que nosotros tocábamos y en el recital recorrimos todos nuestros éxitos. Y en este disco entonces lo que hicimos fue compilarlos directamente. No son grabaciones en vivo, son las mismas grabaciones de estudio de los discos que juntamos todos los temas que han sido cortes de nuestros cuatro discos anteriores, que están todos juntos. Y agregamos dos canciones nuevas también, Chicas y Mi Propia Vida. Y a mí me parece que es una... no sé, nunca habíamos tenido conciencia de tantas canciones que habían sido cortes hasta que las juntamos todas. Fue como idea de la compañía, pero nosotros ayudamos a armarlo y me parece que es una buena manera de introducirse a Miranda. Para quien no lo conoce, ahí va a tener todas las canciones que han sonado y para quien lo conoce, bueno, las tiene de vuelta y para festejar. Igual, el Sin Restricciones es como la carta de presentación, ¿verdad? El que más sonó, digamos, por acá, el... en fin, pero bueno, es bueno que la gente sepa que hay más material. Ahora bien, Alejandro, ustedes vienen de un país que tiene una tradición rockera muy fuerte, como es Argentina, ¿verdad? O sea, perdón, no sé quién, si hay alguien que haya influenciado la carrera de ustedes, que aunque no hacen rock, pero por ejemplo, de repente escuchaban a alguien, no sé, cuando estaban a inicios de... ¿Hay algo de eso o es simplemente una idea totalmente fuera de y decir, no, nosotros vamos a hacer otra cosa distinta y nos salimos de ese esquema? La realidad es que, es que si bien hay una tradición rockera bastante fuerte en Argentina, siempre ha habido también grupos pop. Nosotros somos muy admiradores de Soda Stereo, de Virus, de Los Abuelos de la Nada, también te podría decir que hasta Charlie García en un momento ha hecho cosas también más poperas. Siempre todo se mezcla un poco y nosotros escuchamos de todo tipo de música y en el momento en que nosotros empezamos a tocar, compartíamos escena con muchos grupos que hacían un estilo similar, como ser, no sé, Los Látigos, Capri, Adicta, Leo García, todos artistas más como The Lander de allá y bueno, nosotros empezamos tocando con ellos y tuvimos la suerte de pasar a otro plano y empezar a tocar por fuera de nuestro país. Pero a mí me parece que hay muchísima música, también tal vez lo que más se conoce es el rock, hay como una tradición que se supone que todo viene así más rockero y todo, pero no, hay una fuerte tradición estética y popera también en Argentina. Sí, seguro. Ahora, Juliana, perdón, se lo preguntaban a la vocalista nueva de La Oreja de Van Gogh y me interesaría escuchar tu criterio, que qué tan difícil era compartir un grupo con hombres nada más, ¿verdad? Porque en el caso tuyo sos la única mujer de la banda, como todo uno se acostumbra supongo, pero ¿qué ha habido con eso? ¿Cómo se portan estos muchachos? Bueno, yo te digo lo que opino y después me decís qué dijo la nueva vocalista de La Oreja de Van Gogh. No, no importa, no importa, vos opinas, no olvidaste. No, yo siempre siento que, o siempre quise tener un lugar sin género en el arte, en la música, en todo lo que encargo, no lo hago desde que soy una mujer o si bien exploto mi sensualidad o me hago la sexy. En el escenario me gusta ser un personaje sin sexo y sin edad y hago lo que se me canta, no me preocupo si es apropiado o no. Y a los chicos me parece que les pasa lo mismo, no están ahí en su condición de hombres, están en su condición de artistas y todos nos unimos en eso. Después en los viajes y eso somos como amigos, como cualquier chica que tiene amigos varones, yo tengo muchos amigos varones. Yo creo que ya éramos amigos de antes, no es que nos conocimos con el grupo, sino que ya de antes éramos un grupo que salíamos todos juntos para todos lados. O sea, ya conoces todo lo que hacían de antemano, no tenías que llegar al grupo para. Bueno, ya que me hablaste de eso, si sos varonera debe gustarles el fútbol a ustedes. A mí no. ¿No te gusta para nada? No, como buena varonera. Bueno, pero sí te voy a pedir... Me gustan los futbolistas. Sí, te voy a pedir una opinión. Ahora de que está Diego Armando Maradona como técnico de Argentina, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo ven el futuro de la selección, o el presente más bien de la selección argentina? Bueno, no, muy bien, a mí me pone contento. La verdad que yo también, yo no soy muy aficionado al fútbol, pero sí al espectáculo futbolístico. Realmente Maradona siempre da espectáculo, así que su presencia ya es sinónimo de que va a estar divertido. Haga lo que haga, ya va a estar bien, porque en Argentina la realidad, yo creo que en muchas partes del mundo, ya Maradona ha pasado a un lugar donde no importa lo que haga o lo que no haga. Yo la gente lo quiere mucho, y sobre todo en nuestro país. Entonces es, no sé, para mí fue una alegría cuando me enteré. Después si gana, si pierde, la verdad que no me importa. Yo quiero que él esté y lo quiero ver. El voz que decís de Diego Armando Maradona. Bien, es una súper estrella, es increíble su personaje. Yo no entiendo nada de lo que hizo con una pelota, pero sé lo que hizo como artista y como personaje de televisión que es, y de revistas, siempre está haciendo cosas interesantes, es un trabajo muy interesante. Bien, un año difícil, el 2009 se ha pronosticado como un año de crisis económica y otros aspectos. Hay nuevo presidente en los Estados Unidos. ¿Ustedes cómo vislumbran este año para nosotros los latinoamericanos? La realidad es que en Latinoamérica, o al menos en Argentina, todos los años cuando empiezan decimos lo mismo, que va a haber crisis, que no va a haber, y siempre todo el tiempo estamos en crisis y en problemas, y así que por suerte se ve que no las arreglamos porque seguimos todos adelante. Yo veo que, lo que sí me gusta es que hay como una sensación de esperanza. Al menos yo no sé si va a haber algún cambio real, pero ya es lindo que toda la gente esté unida con ese deseo de que parece que las cosas van a mejorar. Ojalá así sea y si no, no importa, qué sé yo. Siempre seguimos adelante y cada uno hace lo que tiene que hacer. Ojalá, obviamente, todo se arregle, pero bueno, no es tan fácil. No creo que una sola persona... Realmente es un poco patético que en Latinoamérica estemos felices de que las cosas mejoren porque cambió el presidente en Estados Unidos. La onda sería que los presidentes latinoamericanos también cambien y hagan cambios, ¿no? No depender siempre de lo mismo. Claro. Bueno, perfecto. Contanos sobre el show que van a ofrecer hoy en Palmares. ¿Cómo va a ser eso? Y va a ser un show espectacular porque realmente hace bastante que no salimos de gira a tocar. Estuvimos en Buenos Aires un poco encapsulados en un teatro en donde disfrutamos muchísimo, pero nos gusta también salir de gira y hacer conciertos en lugares maravillosos y diferentes a Buenos Aires, como es Costa Rica, que no podemos creer estar aquí. Por más que sea la segunda vez que venimos, es todavía increíble para nosotros ser un grupo y salir e ir a tocar a Costa Rica, por ejemplo. Y creo que vamos a poner esa energía en el escenario. Vamos a hacer un show muy enérgico, con muchas canciones nuevas. Desde la última vez que tocamos, muchísimas nuevas. Y también nuevas para nosotros en el Templo del Pop. Vamos a tocar un reggaetón que es nuevo. Vamos a tocar un cover. Va a ser muy arriba, muy para bailar y muy para festejar este viaje. Ok. Perfecto. Página web, MySpace del grupo. Todo tenemos. Tenemos página web que es mirandamiamor.com, tenemos myspace.com barra es mirandamiamor. Y no sé, ¿qué más? Dos meses, pero no los vamos a dar. De acuerdo. Gracias Juliana por atendernos. No, muchísimas gracias a vos. Alejandro, gracias también por este ratito para En Otro Prisma, acá de Costa Rica, de Canal 2. Muy amable. Díos a todos y bueno, esta noche a disfrutar del concierto. Bien, gracias. Nosotros seguimos. Esto es En Otro Prisma. Manténganse.